Bueno, pues ya estamos de vuelta. Segunda partida de la séptima semana del segundo día de la LCS Europea. Kopenhagen Wolves contra AAA. Una partida en la parte media de la tabla. Ah, sí, media. Media, media, quinto, quinto, sexto, media, media baja. Dale, aceptamos el cuerpo. Quinto, sexto. Partida muy importante, sobre todo de cara a ver los Giants contra quién compiten. Contra Copenhagen Wolves o contra AAA por ese sexto puesto. Y bueno, Copenhagen Wolves está muy en forma últimamente. Ayer perdió una partida contra Sky Gaming que la verdad tenía controlada en todo momento y por un par de fallos puntuales se les cayó encima la partida. Y AAA que ganó a Dragon Balls de una manera contraria, ¿no? O sea, empezó perdiendo contra Dragon Balls 4-0 y de repente pues un buen teamfight, una composición de equipo superior. Pero empezó perdiendo muy vastamente. Pero con Kylie Diana, una composición de equipo para teamfights superior, consiguieron remontar la partida lentamente, les costó todo. Y al final pues consiguieron ganarles. En principio yo pienso que Copenhagen Wolves con Bersen a la cabeza están un poco por delante para que te cara a este partido. Bueno, Bersen que... Es justo llamarle el mesial del equipo porque les enseña el camino a los demás. Pero vamos, es que si tienen que enseñar a algún jugador del equipo de Copenhagen para decidir quién se jugaron a seguir, es que todas las semanas tendría que ser el mismo. Es que no falla el tío solamente... Simon Payne. Era Freddy 120. Ah, es que yo lo conozco como Orcachua. Más que si Pompey. Ah, vale, vale. Me parece correcto. Destacan de aquí a Virtual, ese jungla que tuvieron que adoptar en circunstancias un poco de emergencia, ¿no? Cuando banearon a su anterior jungla, Lina justo antes de los qualifiers de la LCS, tuvieron que coger a Virtual. La verdad que muchos le consideraban favoritos hasta que se fue Lina, después nadie dado un duro por ellos. Y a pesar de eso, Virtual se adaptó rápidamente. Hombre, ¿y tan rápido? ¿En tres días? En tres días. Se adaptó, se clasificaron para la LCS y aquí están, ¿no? Siguen mejorando como equipo y la cosa es que Copenhagen Wars también, donde que Bersen se ha incorporado, como ya comentábamos ayer, después de cumplir los 17 años, pues les ha mostrado el camino, como bien decías tú. Y se ha establecido como quinto después de un 08, que la verdad es complicado, ¿eh? Después de empezar con una racha tan mala, remontar eso, desde luego, que les habrá costado. Si, la verdad es que todo mentalmente, ¿no? Empezaba a perder y perder y perder y perder y perder y perder y perder. Pero bueno, aquí tenemos a uno de los mejores ADC de esta LCS, pero además con una ventaja importante. Vamos, de privilegio, en lugar de privilegio, si no está entre los tres mejores ADC de la LCS poco le falta. Si, no, 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 está a un nivelazo muy, muy alto. Te preguntan, Quentin, que como viste Alternate en la final de los Qualifiers, que es lo que comentamos antes de esa final de Alternate contra MIM, y básicamente MIM estaba intratable, ¿no? Yo creo que pasó algo y no pude verlo, que no sé si es el qué. Hombre, que este era la fin de semana de LIL, que era... Ah, la EPS, la EPS. Bueno, eso es lo que pasó. Yo sí que las vi después y la cosa, bueno, a mí también me decepciona, evidentemente, porque fueron dos partidas que fueron auténticas palizas de MIM, o sea, dos palizas increíbles de que les sale muy buen el early y a partir de ahí les hacen el snowball y poco más que añadir. O sea, es que ganaron muy fácil y muy rápido los de MIM y esperemos que Alternate se clasifique en otro. Pero bueno, ya de vuelta a la partida, comienzan estos Pixivans. Dice General Wachink que empiece, pues efectivamente, camino a empezar. Cartus, Zona. Pues mira, Cartus para Freddy, clarísimamente ese ban. Pues no sé por qué. Zona para Kalarius, aunque Kalarius ayer con Zona, que no tuvo su mejor partida. Yo lo habría dejado abierto. Pero bueno, no querrán ver ese support, o quizá incluso baneen un par de supports como vimos contra Fnatic, que al final pues tuvo que jugarse una lista, ¿no?, básicamente. Que quizá no era la mejor opción. También Elise, baneada y Zed. Se ve que es el personaje, yo lo iba a decir, de moda, ¿no? Es que no sé, tiene todo, tiene salto, tiene boost, tiene habilidad para farmear, es seguro, tiene energía, tiene cooldown bajos. Lo tiene todo. Ahora mismo lo tiene todo. Es un asesino perfecto. Le falta Poké, bueno, un Poké, Shuri que también hace daño. Y la W con la AI. Si, bueno, si lo tienen bien con Poké también, sí. Poké también tiene. Kacis, first pick. A ver, Godbro, si lo fija. Kacis que, preferiblemente, para Biersen. Puede ser, también puede ir top. Sí, pero Kacis top, yo creo que aparte de Soath, porque el de Darien es que ni lo comento. No sé si me molesta alguno más. Ah, sí, Slaya. Slaya lo juega en top para alguna partida. Y sería un buen, o sea, normalmente lo suelen coger también para hacer dos contra uno, porque uno contra uno desde el nerfeo tampoco destaca mucho, aunque Soath sigue sacándole ventajas. Incluso contra Elise. Vamos a ver qué pilla a Freddy, porque le han baneado dos de sus personajes. Cactus Elise. Y a ver con... Bueno, yo espero ver una Diana, la verdad. A la coge Corki. Ayer con Diana fue un espectáculo, pero un espectáculo. Empezó 5-0-6, si no me equivoco. Y murió una vez, creo, en toda la partida o dos. Sen, parece que va a ser el pick. Bueno, Virtuos lo jugó en la Jumbra, si no me equivoco. Pues olvídate. Olvídate de jugarlo en la Jumbra. Porque ahí tenemos a Boliviar. Ocho deja de mirar un momento y se ha perdido el pick de Boliviar. Bueno, Varus, que va a ser la opción para Detest, me sorprende que no coja a su Ezreal. Aunque bueno, el Ezreal de Nuno también es prosada, ¿no? Ayer es a cuadra kill. Sí. Nuno imparable con Ezreal. Y la primera partida que le vimos a AAA también iba como 10-3. Una locura de partida, con 22k de oro él solo. Ah, sí. La que empezó más a mirar en fin infinito. Eso sí, Yellowstar... Perdón, Yellowstar... Detest, que sí que quiere jugar a Varus, que está muy fuerte últimamente. Y lo va a jugar con Lulu. Ese combo de Varus-Lulu. Pusea líneas muy, mucho. O sea, este es muy bueno para hacer dos contra uno si quieren hacer eso. Podemos ver dos contra uno en medio. Aunque me sorprendería bastante, más que nada porque tienen el lado azul. Pero podría ser. Sí, la verdad que no se cortan respecto a eso, ¿no? O sea, ya hemos visto un par de dos contra uno en medio por parte del lado azul. Esta semana en la LCS, así que no me extrañaría. Y van a coger... Alistar. Alistar. Interesante. Bueno, Alistar para mí es un support que no... No es bueno picarlo si no sabes qué hay enfrente. Eso porque es muy condicional, ¿no? Pero si te encuentras, por ejemplo, un Kha'Zix en el otro equipo, puede ser un pick muy, muy potente. De cara a... Lixin. Ahí está ese Real. El Real de Noro. Que no nos va a fallar. Noro es un jugador simpático. Aunque hay uno bastante más concentrado que con su sonrisa habitual. Y el último... Perdón. Los últimos picks se nos quedan. A priori, Jungla y Top. Suponiendo que el Kha'Zix va medio. Pero bueno, eso es algo... De hecho, Kha'Zix puede ir a las tres posiciones. Aunque en Jungla, en mi opinión, es algo peor. Pero bueno... Muy, muy, muy peor. O sea, no algo peor. Es malísimo en Jungla. Va muy bien. El rey de la partida, como me gusta llamarlo a mí, en esa IM de World Championship... Hombre, es que no es ni parecido, ¿eh? Ya no. Desde que ya no le quitan la reducción de... De enfriamiento. Uy, enfriamiento. Perdón. Enfriamiento, Quentin. ¿Te leíste las notas del parche? Sí, me la leí, me la leí. Así me gusta. Pero... He hecho mal. Y vamos a ver qué Jungla pillan, porque la verdad... Dejar el Jungla para el final... Bueno, no es algo habitual, pero... Pero siempre puede sorprender. Shinzao. Que no lo hemos visto mucho en esta semana en la LCS, pero bueno, sigue ahí. No, sigue fuerte. Buenos Ganks a nivel... A bajos niveles. Y teniendo baneado Jarvan, pues... De los cuatro Junglas que hay ahora, quedaban... Bueno, bueno, bueno. Diana. Puente Indiana. Vuelven a coger a Diana medio. Y además, fijan rápido... Y me parece... Slaya con Diana o dejaron a Freddy. Porque ayer Freddy con Diana fue... Yo creo que es Freddy. Una... Pues no sé yo. Sí, ahí está. Ahí está ese último cambio. Y vamos a ver... Bueno, el invade a nivel 1 por parte de AAA. Si no hay invade en esta partida, contienes un Alistar y un Sen y un Boliviar. Bueno, el Boliviar no se subiría la Q, pero bueno, se puede subir la E. Sí pueden subirse la Q perfectamente. Como no hagan un invade. Entonces, no vamos a ver un invade en todo lo que queda en el SS. Aunque bueno, el invade de Copenhagen West también es bueno. Tienen el fling, tienen el posible slow o knock-up de Xin Zhao. El slow de Lulu, el slow de Varus... No. A ver, eres mucho más contundente del AAA, pero... No. Que por cierto, hablando de los invade, el movimiento muy inteligente de Fanatic ayer, el de mandar a Peke y a Soaz, que les vieran, que pensaran que fueran 4... Yo no sé por qué dices que no estamos viendo... Esta semana yo creo que ha sido de las más movidas en el Arleol. Lo que estamos viendo invade... Bueno, vale. Sí. Peleas nivel 1. Esta ha sido un invade... En la anterior partida había invade múltiples. Que no sé, te quejas de vicio. De vicio, de puro vicio. De todo. De todo, absolutamente todo. Ayer vimos el invade ese de Dragon Balls. ¿Y juega con ventana? Hombre, con una pantalla tan grande igual están acostumbrados a jugar en algo más pequeñito y les gusta jugar así. Podéis ver. Vamos, yo cuando me puse el League of Legends en mi pantalla de 50 y tantas pulgadas en casa, no te creas que se ponía, que se juega muy bien ni nada, eh. Y hay que jugar en modo ventana. Te lo digo por experiencia. Si juegas a 10 metros, se puede jugar más o menos bien. No. Eh... Bueno. Vamos a ver de momento. Aquí vemos tanto a Freddy como a Virtual. La partida que debería estar a puntito de empezar. Si no ha empezado ya, estarán comprando. Ahí está. Lo vemos salir de base. Ha visto que hoy lo tengo dimeado, eh. Sí, vamos. Eres increíble, tío. Hombre, gracias. Gracias. Nadie sería capaz de, mientras ver cómo está en la pantalla de carga, decir oye, pues igual ha empezado ya, eh. Han pasado 20 segundos desde que nos han puesto la pantalla de carga. Igual ha empezado. Bueno, bueno. Un genio. Bueno, vale, vale. Eh... Sinhead que se va directo a bot, eh. Sinhead, por cierto, que te iba a comentar que tiene solo pociones. Como un señor. Me parece... Me parece uno de los mejores comienzos realmente con Sinhead. Porque cualquier otra cosa... Como no sea armadura de... Hay Godbro. Hay Godbro. Hay Godbro. Hay Godbro. Les va a ver con el War. Invade fallido. Han visto los dos Wars, eh. Han visto los dos Wars. Sí. Invade fallido. Pues ha tenido suerte ahí Triple A de poner el War justo para ver el otro. Porque si querían hacer un invade por ahí y les ven, pueden meterse en un lío bastante importante. Sí que quieren hacer el invade el equipo de Triple A, pero... Pero Copenhagen World... No se deja. Es igual agresivo. A ver que opta Triple A. De momento, por parte de Copenhagen World, vemos el típico War de esa entrada de Río por arriba. La zona de medio, quiero decir. Y bueno, parece que Godbro, en el lado azul, hacer swap. Y bueno, lo típico, ¿no? Lo que comentábamos. Unos van a hacer cero goles, otros se van a hacer los lobos, otros se van a hacer los fantasmas... Y el rojo. Y Kacis, como suba a nivel 2, muy importante esa ventaja. De hecho, lo están viendo. No, no, caralios. Y Virtual... Pues no, no. No se va a hacer... Que no van a tener experiencia adicional. Esto me parece un fail importante, pero bueno. Cada uno... Pero va a haber swap por aquí también, eh. Yo no sé si se espera en doble swap o... Hombre, pero están medio con el War. Pero... Ahí estás viendo... A Kacis, pero... Bueno. A Playa y a Freddy. Pero... Buscan ellos el swap con Trashen. ¿Tienen ellos la ventaja de goles? No... No he entendido eso muy bien. Sí, lo que sí han hecho bien es lo de... A ver, madre mía. Freddy, Biersen, madre mía. No le ha salido muy rentable a Biersen, ¿no? No, además es que yo creo que... Yo que se esperaba que se subiese la Q, que es lo que se hacía a veces, pero... Eh... Yo creo que ha puesto muy de moda... Scarra... La... 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 La tendencia de subirte la W de primero. Pusear mucho hasta la torre, la primera línea. Sobre todo porque los que... Los personajes que van a medio... Tienen muy difícil parmear bajo torre. Hasta que cogen un par de niveles. De verdad. Tienen el daño base muy bajo. No tiene runas de daño. De manera normal. En algún caso especial, sí. Pocos. Bueno, a Fravel le gusta mucho llevar las... Las quintas de daño con Lux, por ejemplo, cuando le llevan un melee a medio. Eso sí... Eso sí es cierto. Pero vamos, normalmente no tienen ese daño, evidentemente. Bueno, aquí vemos... Bueno, Calarius. Calarius, que le... Madre mía, le flica la torre, pero recibe Serocard Godbro. Godbro que da un poquito de veneno. Contamina un poco la grieta del invocador. Pero nada. Aquí seguimos. Casi recuperándose de ese primer nivel. Que no le ha salido muy rentable entrada. Y mientras aquí Slaya sí le vemos sufriendo. Tanto de 3 como de Fictio metiéndolo en torre. Y va a aparecer Sinzau. Va a aparecer Boliviar. Ocho. Podemos ver un 3 contra 2. Un 2 contra 2. No vamos a ver nada. A Boliviar ya... A ver, aparece Slaya. Madre mía. Madre mía Slaya. Failed down. No sé si han visto a Sinzau. Me parece que no. Pero también Sinzau puede estar muy loco. Yo no creo que Sinzau se meta ahí. Con Send con Town. Y Virtual con... Y aquí vemos Bielsen encima de Freddy. Le tira el prender. Le tira el escudo. Madre mía. Qué daño a CSK. Y no sé. La primera sangre va a andar bastante cerca. Y aquí está. Aquí sí vamos a ver. Primera sangre. Primera sangre para la Copenhagen. Perdón para la triple A. Madre mía. Lo digo otra vez. La pasiva Boliviar le puede salvar. No. Aquí para Svenskeren. Uno por uno. Soy ya doble buffo. Es Svenskeren lo renueva. Se van a ir a por Slaya. Slaya va a perder una oleada muy importante. Mientras en Wally vemos a Kalalius. ¿Cómo? Le pega un cabezazo a Godbro. Se lleva un torretazo. Y Godbro que no está sufriendo nada. O sea. Tampoco está farmeando a todos los míos. Obviamente. Pero por lo menos está llevando la experiencia. Que es algo que Slaya no puede... De lo que no puede presumir Slaya. Que se ha tenido que hacer el bug. Que eso sí se ha llevado la primera sangre. Así que está por delante. Igualado es totalmente en oro. Sí. También con la kill que se ha llevado a Copenhague Worlds. Y... Bueno. Tiene pinta de ser una partida que va para largo. Y... Máxima igualdad. Vamos a ver cómo se recupera virtual. Porque sí es verdad que ahora Svenskeren tiene ese doble buffo. Y... Y un sinzao con doble buffo te lo encuentras en... Madre mía de test. Hay madre de test donde te metes. Sí. Pero... Vemos que Slaya está... La torre le está haciendo... La puñeta. Y Svenskeren que... Va a pegar con Slaya. Va a aparecer el oso. Cuidado. El oso no tiene pasiva. Le están viendo con el guardo ahora mismo. El nocaz que llega por parte de Svenskeren. Se da la vuelta. Madre mía. Taunte en torre. Pero no va a llegar la barrera por parte de test. Svenskeren va a morir. Y va a ir para el edificio. Como sigue la pelea de encuentro virtual. Recibiendo bastante daño. Van a llevarse un doble kick. Pero nada. AAA. Está pegando aquí de pardillos. 3-1 para ellos. Y la verdad es que yo no entendía nada el movimiento. Yo no sé si es que esperaban que no estuviese todavía Lulu. O... Pero vamos. Otra buena jugada de los Copenhagen Wolves. Para sacar esa ventaja. Que ahora sí que es verdad que Slaya está total y absolutamente destrozada. Porque Negotbro va a seguir farmeando aquí. Bueno, farmeando lo sabemos. Pero cogiendo niveles seguro. Nivel 5 contra nivel 3. Cogiendo niveles seguro. Y... Y esto es una... Esto es algo que... Que la verdad es que... Cuando te lo hacen. Te sienta bastante mal. Que... Usen los minions para que tienen la torre por ti. Y pierdes todos los minions. O sea. Ha perdido toda la línea. Por... Por ellos no... No auto atacar a la torreta. Y además ha perdido la torreta. Sí. Está todo esto. Además se están farmeando. Como uno se... Está farmeando muy bien. Eh... Aquí está. Calalius falla el combo. 3-1. Ahí está. Veis. Salta encima de Freddy. Le tira el escudo Diana. Pero... El intercambio claramente para... Como... El... El saltamontes. El saltamontes. Pero... Complicado. Yo no pensaba que fuese a ganarle la línea tan fácil... Versen, eh. Pues... Me parece que le está pegando una... A ver, a ver, a ver. 8. Vamos a volver a ver pelea. Han pingado a Bolivar. Saben que están ahí. Sinzao le sigue. De momento a ver. El oso se tiene que poner a correr. De momento... Y... Y... Y parece que le va a poner un jugar agresivo. Y Copenhagen World se enfila al dragón. Están, por lo menos, cuatro. Nos falta... Ah, no. Están los cinco, de hecho. Porque... Sirgett está bolding. Madre mía. Yo iba a decir, nos falta por lo menos Sirgett. No. No nos falta nadie. Y el primer dragón también para ser... Para Copenhagen World además gratis. Y la partida que pinta muy bien para... Para los daneses. Para los lobos. Los lobos. Pues... Además ahora van a hacer el cambio. Para... No perder la torreta de Bolden. Así que por eso la también muy bien. Sirgett... Pues ya sabemos que contra... Que contra Shen no va a tener problemas. Sobre todo por los niveles que le saca. Va a pusearle la línea. Y Shen va a tener... O... O le obliga a quedarse a Shen en... En top. O... Shen tira ultimate y... Y él sigue puseando. En ambos casos para él va a ser positivo. Luego para su equipo no sabemos. Pero para él va a ser positivo. También le puede cortar el ultimate con un fling. Si... Si es necesario. Si le están metiendo presión todo el rato. Desde luego que es algo posible. Y... Por cierto. Además también se ha hecho la lágrima. Que es algo que vemos mucho. Sobre todo cuando... Saben los Sinheads que no van a farmear mucho. ¿No? Van a late game. Saben que van a... A pasarlo mal. Que no... No van a tener mucho tiempo para... O no... O no van a tener la libertad para farmear. Y... Y la lágrima es uno de los objetos que mejor escala. Y que más barato es para... Con esa pasiva de Sinhead. Y... Y de cara al futuro. ¿No? Si. La verdad es que... La lágrima... Además de darle mana. Le da vida. Luego le da poder de habilidad. Que ya sabemos que Sinhead escala con eso. Pero... Pero... Bueno... Es que realmente... El problema que tiene ahora mismo AAA es el Sen. ¿No? 2700 de la diferencia. Pero es que tanto... Sen está fuera. Kacis ganando medio. Los primeros niveles que es cuando sufre además. Y... Y... Virtual que la verdad no está teniendo una partida tampoco muy aceptada. Sinzao. 2-0-1. Gremas Berserkers de hecho. Si. Totalmente agresivo para seguir sacándole ventaja... Al early game tan bueno que están teniendo. Si. Y ahí está. Primero azul para Berserk. Ahí está. Pues nada. Con calma eh. Con calma esto. Eh... Diana que va a tope. Va a buscar... Va a buscar la kill de Sinhead. No sé yo si van a conseguir llevarse a Sinhead que tiene todos sus hechizos. Y el que quieren. Que no sé si es que... Yo creo que lo huele. De hecho le han vistiado. ¿Le han visto? Sí. Sí, sí, sí. Lo han visto porque la han piquéado. Y él a quien lo han visto. Yo no sé. Ah bueno. Igual... Al dar la vuelta. Igual le ha dicho Berserkers que es muy posible que vaya a top. Estando tan... En una posición tan adelantada. Y el Berserkeren quizá estaba esperando a... A verle aparecer en top lane para... Para hacer el counter gun. Bueno. Al final... Al final no pasa nada. El que sigue farmeando es Berserkers que... Que... Que lleva sus 71 minions. También DTs. 3 asistencias y 70 minions. No está nada mal. Y aquí vemos Godbro. Se pega con Slaya. Madre mía. Va a aparecer el Berserkers. El Berserkeren tiene buffo rojo. Sale con el dash. Pantar mal. Y aquí va a haber la kill. Flash lockup. Kick para Godbro. Pues el pobre Slaya que está teniendo una partida. Pobrecito. Muy, 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 muy castigado. La cosa es que tampoco tiene war, ¿no? O sea, si... Si hubiese tenido el war, yo creo que por lo menos se lo hubiese esperado. Pero... A estas alturas, bueno, tampoco se ha gastado Flash él, ¿no? No sé si se lo ha gastado, ¿no? O si no lo tenía. Ah... Pero... No lo sé. Pero extraño también porque se podría haber salvado. Si tuviese Flash y lo hubiese usado, se podría haber salvado. Boldlane, DTs y... Contra Nono. A ver... Veíamos que estradeaban. Vemos... De momento... Aquí está el ultimate por parte de DTs. Se tira el ultimate Sen. La barrera. Flashear hacia delante. No, no. Va a llegar Sen. Madre mía, que bueno ultimate Lulu. Va a morir. No, no, va a morir. No, no. Que parada DTs. A ver cómo sigue la jugada. Pues nada. Sigue que en el momento la vemos a medio. Vemos que está muy bajo de vida. Viersen, 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 Viersen. Se muere el kill para la virtual. Se va a navegar la torre de medio. Madre mía, su oso poderoso. Solgán muy bueno. Se ponía agresivo. Viersen, se quería llevar la kill. No lo consigue. Y virtual aquí en el momento donde tenía que estar. Pero es que en el mientas el doble. Tiene la segunda torre. Presionando. Mucho. Va a aparecer el oso. Pero se va a dar la vuelta. Y aquí más paz que... Primero paz. Madre mía. Y después Florian. Exacto. Gracias, Sancho. Gracias. A la orden. A mandar. Bueno, Negotbro que se viene a medio. Es el mismo momento. Para farmear. Farm gratis. Y además se puede llevar la mitad de la torreta. Bueno. No, no, no. Desde luego que no quiere. Pero sí que se va a llevar bastante de ella. Y tiene un far... Bueno, decente. Tampoco es un far alto. Pero tiene un far bastante decente. Shen también, la verdad. O sea, me sorprende que Shen haya aguantado tan bien. Eh... La cosa es que se han gastado el ultimate de Shen. Y han dado una kill. Así que... Triple A debe estar un poquito... Mosqueado. Mmm... Vamos a ver si consiguen concentrarse. Y consiguen meterse de nuevo en la partida. Porque ahora mismo están bastante fuera. Y DT es súper fuerte. Eh... Con ese... Con esa espada del rey arruinada ya casi terminada. Y... 1-0-3. Participando en 4 de las 5 guilds. Así que... Muy bien. En la de carry. A ver, Alistar que quería ir por entrar. Veíamos que Lulu tiraba la Q. Ese slow del 80%. Que hace un montón de daño. Aunque me parece que Lulu por el daño que hizo antes se está maximizando el escudo. No me hagas mucho caso. A ver si lo... Lo vemos en algún momento. No, no lo vemos. No lo vamos a ver por ahora. Y a ver, se tira bien encima de Freddy. Va a aparecer Svenskeren. Tiene el escudo Freddy. No va a ocurrir nada aquí. Y no es buena idea divear a Diana si tiene la E tampoco. Porque todo ese slow que te mete y... Y el tiempo que estás en el aire. Que es poquito, pero... Son segundos de torretazo que te van a llegar seguro. Un derrotazo más por lo menos. A ver. Virtual. Te están viendo. Eso es que le va a esperar a que des la vuelta. Madre mía. Te mete el knock-up. Le va a ganar el oso. Seguramente se pone... Se pone a correr porque no sabe quién está ahí. Le tira el flick. De momento. Va a Camino Sinje. También Kacis. Virtual viene de la mitad de la vida. El Svenskeren también. En un momento. Vemos como ha habido un ultimate por parte de DT. Se han plaseado tanto caleros como es real. Y... Y bueno. No sé. No sé cómo ha sido la pelea, pero... Muchísima ventaja en botlane. Eso sí lo hemos visto. Decíamos 1-0-3. Lo decías tú. 95 millones de igualdad en eso. Pero ese Varus... Muy peligroso. Mira. Misiles por parte de Bersen en medio. La partida parece que se enfría un poco. Que yo no sé si aquí podemos ver en pelea por parte de Bersen. Que está bastante loco. No. No, eh. Tampoco. Está loco. Pero tampoco... Tira partidas, eh. Lo bueno que tiene Bersen. Que no... Oh, yo creo que dentro de... Eso es Keren decía. Ah, eso es Keren. El Svenskeren sí que está loco. Ese sí que se puede. Que puede entrar a donde quiera. Y a ver aquí... Y lleva un tiempo sin hacerse un solo minion. O sea, está jugando súper agresivo. Está entrantillando un montón de líneas. Y lleva un buen tiempo con esos 40-45 minions. Y no se mueve. Bueno. Mientras Bollibear tampoco haga esos movimientos. Y tampoco farme mucho. Peñal para él. Otro... Bueno, Bersen. Pidaba ahí ultimate para... En bichar. A ver. Se pilla en la lista. Madre mía. Últimate por parte de Shempox. Esta medalla va a ganar triple A, eh. Cuidado, caralos. Está vivo. A ver cómo sigue la pelea. No, perdón. Se la llevaba. No, no. No, no. Que está pegando gratis. También mirad cómo están en paralela. Están pegados los dos y pasan de ellos. Freddy, Freddy, Freddy. Freddy puede morir. Ahí está. Bueno, Freddy. Se lleva la kill. Varus lleva un doble kill. Madre mía, Varus. Varus que sigue peleando. Pero Varus va a morir. Slaya. Slaya va a morir también. Triple kill para Varus. A ver cómo sigue la pelea primera vez de la partida. Ocho. El shinge del rey de la partida otra vez. Tiene que flingear. Uy. Blinkear. Si el pegamento hiciese daño. Si. El megadesivo. Si el pegamento hiciese 50 de daño. Vaya por dios. El megadesivo que no hace daño. Y sorprendente lo de Ezreal y Varus. Varus que por cierto se ha hecho 4 kills. Pues le ha salido bastante. No se ha hecho 3. Iba a unos 0-3. Claro. ¿Te acuerdas? Si. Cierto. 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 Perdón. Pero. Le ha salido bien a triple A eh. Dentro de lo que cabe. Osea no. Le han perdido la torre de medio también. Bueno. Igual sobrevive gracias a virtual. No. Pero no. Le ha metido una autoataca ahora. A ver que puede pillar a Godbro. Le tira el fling pero. Pues nada. Hubiese salvado la torre si no. Ah. Pero no la ha hecho. Bueno. No la ha hecho porque no ha querido. La habéis visto eh. La cuestión. La cuestión. La cuestión es que. Con. Con eso le han sacado 6 kills de oro. Ha sido un 4 por 5. Que les ayuda a triple A realmente. Pero. Más ventaja de oro para. Para. Para Copenhagen World. Y. La verdad que yo creo que eso ha sido de los mejores engage que podría haber hecho Karalius. Muy buen engage. Aunque yo. Aunque yo. Pensaba que. Que la había pillado. Pero no. Era una orden de equipo. De. Vamos para adentro. Porque es nuestro momento. Y. La cosa es que. Entre Sinhead y DTS. Pues. Han podido con. No. 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 Creo que es humana. Si no me equivoco. Que también. Ha podido ser algo determinante. A la hora de. De llevarse. De llevarse ese 5 por 4. Y bueno. Triple A pues aguantando. Si. Pero. Están ahí. Aunque le saquen. Le saquen. Le saquen 5700 de oro. A ver. DTS. ULTIMATE. Madre mía. Freddy. Ya has pegado el partido. Salta hacia adelante. Polymorph. El noca buenísimo. Puede ser cabezazo. Freddy puede morir. Tira la Q. Freddy se puede salvar al final. Freddy puede morir. Freddy se va a salvar. Y aparece Viercen con ese ultimate. Madre mía. Caralos tiene un poco de vida. Aquí para Viercen. Viercen tiene un iniciado el salto. Cuidado aquí. Peligro. Viercen flasea. Perdón. DTS flasea. Viercen salta. Se tiene ultimate otra vez. Y a ver como sigue la pelea. Se puede salvar virtual. No. El slow del oso. El slow de la flecha también. Madre mía. Kill para Viercen. Y el slow del oso. Perdón. El slow de Cazis. Con esos misiles. Y viene a Godro. De momento le mete el fling. El veneno. Tiene que brincar la pared. Muy inteligente aquí. El AD carry francés. Ultimate para pulsear los minions. Pero ese sin G8. Hace lo que le da. La gana. Bueno. Tampoco está tan fe. Lo que pasa es que. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se vuelve a brincar la pared. Le gusta gastarle maná. Mega adhesivo. Flasea. Porque parece DTS. Cuidado Loro. Loro vas a morir. Loro vas a morir. Falla. No. No falla la E. Kill para DTS. Que lleva 5. DTS. Muy fuerte. Es que lleva 5 kills aquí el amigo. La verdad que. También es un pick muy bueno contra Boliviar. ¿No? Con esa reducción de. De cura. Meterle una. Una. Una away que tenga esa reducción de cura. Cuidado. Está influyendo mucho en la supervivencia que tiene. Que tiene Boliviar. Realmente. O sea. Cada vez que se dispara la pasiva. Es la mitad efectiva. Porque. Porque aquí DTS siempre le tiene. Le tiene en el punto de mira con la W. Perdón. Con el Charco. Y. Bueno. Está. Ya lleva 4 muertes. Que la verdad. Es muchas más de las que se espera. A estas alturas de un. De un Boliviar. ¿No? Uno de los personajes más duros del juego. Yo creo. Sí. El problema es que el Boliviar en esta partida. No está teniendo una presencia muy buena. Sin Zassi le vemos ahí. 2-1-8. A tope. Ha estado en 10 de las 12 kills. Muy. Muy bien jugado por el Fskr en esta partida. Y bueno. DTS también ¿no? DTS en. En 10 kills. Lulu también en 10 kills. Bueno. Podría ser el trío Calavera. Y mientras Biersen. Pues aguantando en medio. Ganándolo. De hecho. 30 minions arriba. 3 kills para Kacic. Y triple A que lo tiene muy complicado. Bueno. Hablábamos de Biersen. Pues aquí esta se pega con Slaya. Le saca perfectamente el town. Tiene rojo. Le saca dos niveles. Prender por parte de Sen. No tiene energía. Sen tiraron misiles Biersen. Por decir. Porque puedo. Pero no. No. No es. Pues Biersen. Llega a estar por ahí cerca el Boliviar. Y se podría haber metido en un buen lío. Además habiéndose gastado los dos ultimates ahí. Bueno. Ahí ve al. Hablando de Boliviar. Uy. Uy. Godbro. Te ha pillado. No. 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 Mejor no me voy por allí. No tengo visión. Puede estar Varus. Que es el que estaba por aquí. Y. Y. Además Varus está esperándole. O sea. Está buscando un enfrentamiento directo. Porque ya tiene la espada del rey arruinado. Que le permite ganar. Sí. Y medio finito. Efectivamente. Efectivamente. O sea. Es que le saca pues eso. Casi medio objeto entero. Y. Por cierto. No. Ten cuidado. Con el azul. No sé yo si es buen momento. Está pinqueado eh. Además está pinqueado. Y. 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 Es que le está esperando su momento. Está esperando llegar ahí. Meter un smile. Y decir. Hasta luego. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Es que le están viendo con el one. Lo sacan fuera de rango. Pues no. Se lo ha llevado Diana finalmente. Se lo sacan fuera de rango. Y. Le ha. Le ha hecho un buen. Un buen testarazo. Para sacarlo de ahí. Aún así. Copenhagen World sigue buscando pelea eh. Eso sí. Veinte segunditos para el dragón. Y. A ver. Este invade. De momento. Se va a encontrar. Difícil con una sumina de oro personal. O no. Porque se lo quitas. Es que era en este ward. Y aquí está. Dragón. En diez segunditos. Slaya que tiene ultimate. Shinged que está bot. Están los cinco juntos. O no. Porque Biersen se desmarca. Y este dragón. Me parece a mí que va a ser gratuito. Vemos que no nos baquea. Pues nada. Otro dragón va a disparar. Para. Para el equipo de Copenhagen World. La ventaja de ahora. Se va a disparar. A. Si no me equivoco. 8600. 8500. Y esa ventaja al minuto 20. Quizás un poco demasiado. Mmm. Es que lo único que puede salvar ahora mismo. Triple A. Es lo que le salvó contra Dragon Boss. ¿No? Una batalla muy buena. Con un equipo. De hacer fights. Que. Es más o menos lo que tienen. Solo que no. No tienen por ejemplo. El mismo combo que tenían ayer. De Diana Caile. Que yo creo que fue muy importante para ganar. O sea. Y hoy. Pues. Es que no tienen nada así. Determinante en un fight. O sea. Tienen una buena silencia. Entre. Entre Sen. Diana. Y Bolívar. A ver. Sí. Sí. Ahí está el Flynn. Mira. Le quita la mitad de la vida. No. En un momento. Está el veneno en el aire. Aparece virtual. Pero no. No se da la vuelta. No pueden con Singed. Que nada eh. El tío entra en torres. Se lleva 4 o 5 torretazos. Para lanzar al LR. Y se va. Y se va. Por cierto. No nos ha hecho botas de. De Tabi. De Tabi. Las ninja Tabi. Y. Bueno. Contra un equipo. Con. Con 3 ADs. No se yo. Tampoco. Si son la mejor opción. Teniendo a Singed también. Porque el que va a estar encima de ti. Al fin y al cabo. No es Sinzao. Bueno. Podría ser. Pero a priori va a ser el. El que va a estar encima de ti es Singed. Y. Y. Como mucho. Como mucho. Cacis. Por mucho que tengas esas botas. Solo reducen el daño de los auto attacks. No reducen el daño ni de la Q. Ni de la W. Ni del salto. Así que por ese. Por ese lado. No vas a reducir mucho. A ver. Se viene a por Singed. Está Freddy. Está Rono. Vamos a ver si van a por Goduro. Le da la Q perfectamente. El knock up. Tiene el salto otra vez Diana. Recordémoslo. No, no. Tenía que blinquear la pared. Otra vez le da la Q. El prender lo tiene encima. Se va a salvar. El ultimate no nos va a fallar. Vamos a ver. Le da la Q otra vez. El segundo salto Freddy. Se va a salvar Goduro. Madre mía. Madre mía. Se va a salvar 8. Se salva el Singed. Y. Si, si. No se ha sacado 10 de vida. Uy. Mientras vemos como Virtual tiene muy poca vida. Dentes que ha gastado ese ultimate. Esa E que no llegaba. Y mientras en top lane. Pues aquí vemos Diersen. Sacando de Kizia a Slaya. Misil por aquí. Tanto ataco por allá. Y Dentes se fresquen en edificio. La torre de Inhibidor. Le han quitado la mitad de la vida ya a la torre. Aparece Virtual que quiere lanzar. Ahí esta lanza. Perfectamente de Sinzao. Vemos la E por parte de Varus. La torre azul que ha caído. La de Bot. Y. Nada. De momento. No le está saliendo muy bien a triple estos intercambios. Porque van a cambiar una primera torre por una segunda. Y la mitad de una de Inhibidor. Y ahí esta. Salta Bersen hacia delante. Mete los misiles. Slaya. Lo mitiga mucho con el escudo. A ver si vemos pelea. Pero. Tardará un poquito. Bueno. Pero Slaya la verdad que. Para estar tan por detrás de lo que esta Bersen. Aguantarle sin morir. Ya. Ya es un logro eh. Porque. Es que cualquier otra persona que vaya a top lane. Eh. Bersen lo destroza. Si Bersen sigue estando. En ese modo. Modo Z. Que nos gusta a nosotros. El Split Push. En el que esta el suelo. Haciendo uno contra uno. Contra quien sea. El único que realmente. Puede estar en esa linea sin morir. Es. Es Slaya. Y sufriendo. Hombre. Evidentemente no. 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 No va a matar. A ver. Bueno. Aquí vemos. Que no lo va a matar. Vemos que la quita la mida. Plasear hacia delante. Madre mía. La culo. Misiles. 8. Puede haber kill. Se tira ultima. De la base de Boliviar. Madre mía. Que viene a chocar a la luz. Lo mete en torre. Bien. Se te ha suicidado. Aquí para virtual. Triple A. Que puede buscar ahora un objetivo. Una pelea. Algo. Pero aquí vemos. No. Me parece a mi. Con este. Sinje no pueden buscar absolutamente nada. Sinje casi. Muchísima presión. Están metiendo todo el rato. Si. Simplemente. A pushear. Y. Si están las tres lineas pusheadas. Por mucho que consigas un kill aislado. No puedes tu luego sacar ventaja. Porque entre que pushear la torre. Ya has revivido. Ya has revivido. El componente. El equipo contrario. Que hayas matado. Eso si. Freddy. Si que. Si que tiene la capacidad. De hacer ese. Split push. Contra Sinje. Yo creo que pushea. Pushea. Más o menos lo mismo. Con ese. Diente de Nashor. Y. Eso si. En uno contra uno. No se yo. Si te consigue ganar. Porque. No tiene absolutamente nada. Resistencia mágica. Bueno. El Laya. Por cierto. Con tranquilidad. Aquí arriba. Ya ha conseguido el kill. Sobre Bersen. Que de. Les hará bastante felices. Yo creo. Porque Bersen. Estaba siendo muy molesto. También se ha gastado el flash. Así que. De cara al siguiente fight. Muy importante eso también. Si es que hay un fight. Dentro de los próximos. Cinco minutos. Y objetos. Tampoco. Veo así. Uno importante. Que esté al llegar. O sea. Como mucho. La protección de la legión. De Bolivar. Que contra cuatro ADs. Bueno. Tres ADs. Es importante. El. El. RANDWIN. De Sen. También va a ser. Bastante importante. Pero no sé. Como quieren plantear. Los fights. A triple A. Si van a ser agresivos. Dejando a Nono solo. O van a intentar defender. A Nono. Que tampoco tiene. Un equipo para eso. O sea. Lo único que realmente. Tiene. Tiene esa capacidad. Es. Alistar. Bueno. Aquí vemos. Freddy. Haciéndose el azul. La capacidad. Alistar. Que aumentaba. Ocho. Y eso. Esqueren. Con esa capa. De fuego. Eso es. Esqueren. Con esa capa. Que está. Muy. Muy. Fideado. Y. Bueno. Un poquito. Un poquito. Si. La verdad es que. Y bueno. Fideado. Este Varus. Que tiene fin infinito. Tiene espada real. Tiene un cinturón de gigante. Y aquí va. Vamos a ver. Que hace triple A. Si es que puede hacer algo. Mira. Vemos que Godbro. Está metiendo. Una presión boldly. Importante. Lo ve. Caralus con el ward. Perdón. Le pone ahí. Le pone 3 ward. De hecho. No, no, no. Paño. No. No, no. Padre. No, no. Pues puede que gane triple a la pelea. Doble kill por parte de Biersen. Me parece a mí que no. Solta hacia Dess. No, no. No, no. Se va a llevar la pared perfectamente. Pero está abajo de vida. Freddy. Tira la Q. El Shen, que sigue sin llevar. Y de hecho no ha ido. DT se lleva. Freddy. Ocho. Se pone las manos en la cabeza. Y vamos a ver qué ocurre con Biersen. No, no. Ay madre mía. No, no. ¡Nono! ¡Adiós, Nono! ¡Kill para Bierce! Caralho, no ha gastado ultimato Ah, ¿no? Ahí lo dejo Se ha flaseado, se ha metido entre 4 Y no se ha gastado el ultimato Y mientras aquí hemos salido, es que A Godbro, que está haciendo la partida, el rey, ¿no? Pues bueno, la partida está jugando solo Está jugando contra bots, porque Nadie está yendo a competirle Y de vez en cuando llega Nono Que no tiene suficiente daño para matarlo De hecho, es que no tiene nada de armadura Y no puede hacerle nada Y claro, en esta fase De la partida, pues Está así la cosa Y luego pasa lo que acaba de pasar Que son errores que no puedes cometer a estas alturas O sea, no puedes cometer el error De flasearte, meterte entre todos Y no gastar el ultimato De Alistar Porque si lo gasta, ese fight Lo podrían haber ganado, ¿eh? Porque el Sen hubiera llegado Alistar, que le quedaba la mitad de la vida Por lo menos Por lo menos Hombre, también una lista con ultimates Para empezar la habrían ignorado Ya, ya, pero si no pueden hacerle focus a nadie más Exacto, exacto Porque está en la lista Pues llega el Sen Pero el Sen habría llegado Hubiéramos visto un town Y bueno, tampoco es fácil predecir el futuro O predecir lo que hubiera pasado Pero podría haber sido diferente la historia Pero bueno, cosas que pasan Y lo que sí que pasa es que se nos está pegando esto Esperemos que sea momentáneo ¿O no? Vamos a ver ¿Tocamos madera? Si sigue así, pues tendremos que cambiar al de YouTube Que el problema que tiene, ya lo sabéis Es que el sonido Tiene pues un desfase pequeñito 20, 30 segundos Y no, no exageramos Sin exagerar Aquí vemos Nono Perdón No, no, no Nono ¿Qué querías decir? No, que veníamos a Nono farmeando Mientras vemos como Copenhagen, Walshub Va, para este próximo Nashor Deficio que tiene otro oráculo Y Godbro que es que está haciendo su partida Le tira el prender a Eslaya Tiene el menos de la mitad de vida del Sen Vamos a ver Le tira el super mega adhesivo Vamos a ver con el pegamento Y ese Uy, que bien ha hecho Eslaya Aparece Nono Tira Randuin Madre mía Es el Sen que le hace lo que le da la gana Eh, Randuin por parte de Sen Todo se ha dicho Madre mía El Freak le hace mucho daño Cuidado a Nono Se tira el escudo del Serafín Ay, tanquea la torre No, no, está bien muerto Tiene que brinquear fuera A ver si muere con el veneno Se va a curar con los minions Va a ser suficiente Pero la torre de inhibidor Que va a caer seguramente Quizá Nono No, no, no Se sigue farmeando Y aquí vemos como Freddy Carga sobre Eh, Detest Detest ha perdido la mitad de vida Ultimate Lulu Caralius Ahora sí Aparece Viersen para limpiar Freddy va a morir Tiene prender encima Esmeskenen se lleva a Caralius Por otra parte Viersen se lleva a Freddy Como ya comentábamos Va a saltar otra vez Se va a prohibir tu al Madre mía el daño Madre mía el daño Que hace ese Catix Doble kill para Viersen Y esto 8 va a ser GG Van a caer dos inhibidores Por lo menos Y yo creo que pueden acabar la partida Bueno Yo jugaría sobre seguro No sé Como ayer Pero si aparte de los dos inhibidores Acabas la partida Pues ya A tope Sí, eso es Pero es que quedan todavía Bueno, no Está complicado Pero podrían perfectamente Están muy por delante Es que le sacan 14k de oro Y Esmeskenen todavía tiene su ultimante Por ejemplo Para En caso de que salga algo mal Sí, reiniciar Aquí está el ultimante de Nono Y aparece Slaya con el Uy, que bien lo ha hecho Caralius Vamos a ver Godbron muy baja medida Godbron muere Kill para Slaya Pero madre mía El delteca recibe es el Otra kill para D3 Que está en racha Aparece Virtual Que corre muchísimo con esas a salvo Pero mira Sinzao Se ha espantado, ¿no? Virtual, demasiado rápido Aquí aparece Freddy Tira la Q perfectamente sobre D3 Y en el inicio del santo Esmeskenen bajo de vida No, cap perfecto de Caralius Tiene que salir porque no tiene ultimante todavía El bueno de Alistar La pelea sigue A ver D3 D3 puede morir Vete un crítico Para el rey arruinado Kill para Alistar Pero bien se me aparece Se va a llevar a Freddy Bien se me hace un cuadro a 8 Vamos a ver De momento van dos Salta hacia afuera Pues yo le voy a saltar hacia adelante Estrenación Quiero morir Quiero morir Muere El bueno de Biersen Pero de Millo De Millo se va a llevar a Nolo Se lleva a Nolo Y vamos a ver la pelea Entre Lulu y el Oso Pero el Oso muy poderoso Va a ver el primer ex de la partida Aunque sea extraño Y va a ser para triple A Ace Ace Nooo Se salva Se salva 8 Se salva de Efficio Y Ace Jaleo De Efficio con los Minions Lo ha hecho perfecto Placeándose luego Y nada Decía yo que iba a ser El primer ex de la partida Y no para Y no para Copenhagen Walsh Pues Porque Si enriqueablo La tengo que liar Pues chipi Pues chipi Al final si Pero es que Normal no A estas alturas Y además los Minions Tan fuertes Y sobre todo Ese Boliviar Que lleva a 4-7-6 Osea Está teniendo una partida En la que Le ha salido muy mal El early game Y Esta partida Pues le falta que Copenhagen Walsh Decida como acabarla Realmente Si Pero vamos Si en esas circunstancias Bueno es cierto Versen que ha saltado A algún lado Al bulto Porque ha saltado De vuelta para adentro De donde iba No lo se Si podría haber saltado Y haberse salvado perfectamente Pero bueno Fuera de base Quiere decir 8 Por si aún no se situa ¿Fuera de que? De base ¿Qué he dicho? Si fuera No pero a lo mejor La gente dice fuera ¿En qué sentido? Porque fuera saltó Pero no fuera De la base enemiga Bueno por cierto Freddy ¿Qué tal? ¿Bien? Si bueno Aquí un agrobo Le fringea Le va a sacar el Zoria Adiós Freddy Pues no Vamos a ver ¿Se puede salvar? No Me parece a mí Que el escudo Otro escudo Bueno es el ultimate de ser Pero Godbro Godbro hace lo que le da la gana Vemos el taunt de Zoya Se puede salvar el Freddy Vamos a ver El veneno No se va a salvar Freddy No Seguramente no Porque tiene megaesivo Vemos que también aparece Viesen por el río Freddy Madre mía Te tiene mucho asco Te chasía hasta el Infinity Y más allá Como hubo la Jeff Pero mientras vemos Como detes pilla Zoya El ultimate aquí para detes Y mientras aquí siguen Aparece Viesen También los misiles No va a llegar Se tira el ultimate Adiós Freddy Adiós Freddy Freddy Te llaman en casa Vas a ver la pantalla en gris ¡Kick para vierse! Y esto ya Aparece Vesqueren Plasea carga sobre Virtual Mientras Canaleus Cura y se da la vuelta El mistro que echó en la lista Y sigue, 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 sigue Vesqueren Vamos a ver No va a morir Virtual No va a morir Perfecto El final de Canaleus Juega en el knock-up Con ese pulverizar Tira la cura Que bien ha hecho Canaleus Pero se da la vuelta Todo el mundo La primera torre Se ha caído Detespegando a la segunda Y no nos sigue Virtual aparece con Homeward De Fidio Perdón, Godura Se tira a Fantasmal Lanza la lista La lista Pira el cabezazo del ultimate A ver quién muere Se cura Va a morir al lista ¡Kick para detes! Que lleva un montón Y vamos a ver Godura Se queda muy baja vida Y el escudo del ultimate En uno suficiente para salvarse Van a por la torre de Nexo Se han caído las torres Perdón Van a por Nexo ultimate ¡Y ahí hay el headshot Por parte de Noro! Pero esto 8 Pesa el headshot A ver que sigue la pelea Pero esto es GG Es que Noso está cayendo Mientras Vesqueren Puede morir Se lleva perfectamente a detes Ahí sigue la pelea Es que no es poca vida Vamos a ver Noro Noro muere Kill para bien Madre mía ese Kacis Ese Kacis Doble kill Está balanceadísimo Se tira el polimor Lunu Aparece Diana Madre mía La pelea Y el Nexo Vesqueren se está cayendo Con los millos Triple kill para Kacis GG8 GG para los Copenhagen Wolves Que han jugado una partida Espléndida La verdad También el triple A Teniendo fallos de rookies La verdad Después de hacer el kill Sobre Slyha En top lane Que volviesen a entrar En ese 2 contra 3 Y que volviesen a morir Bueno en este caso Volver a morir los dos Yo creo que ya Ya puso el ritmo A toda la partida Lo que quedó de partida Fue Copenhagen Wolves Sacando más ventaja A Bersen Que ganó la línea A Diana De forma bastante Más cómoda De lo que todo el mundo Yo creo que esperaba Y el resto pues Fue como Copenhagen Wolves Ganaba la partida Pero vamos En ningún momento Yo creo que ha peligrado Triple A ha hecho Alguna jugada Buenilla Pero cada vez que Hacía una Luego nos regalaba Un desastre El combo de Caralius Sin tirar su ultimato Yo creo que ha sido Ya La guinda del pastel En la que ya Se han condenado No sé si ha sido Un 3 por 0 Mientras que Sinhead Puse a la bot Y vamos a Nos pregunta Nobdin Alias Sandro Creo Que quien ha ganado Pues Copenhagen Wolves La primera partida Ganó Gambit Sobre SK Dos victorias contundentes Por parte de los rusos Y de los daneses Y bueno Después tenemos un Giants contra Contra Gambit No No Giants contra Dragon Ball Eso perdón Gambit Es la ultima Con Copenhagen Prival directo Partida muy importante Como decía Babeta en el twitter Y bueno Nosotros Me parece a mi Que vamos a hacer Un parón hasta la entrevista A ver si comemos Que yo por lo menos Tengo hambre No sé tú Hombre Es el parón Hasta la entrevista No creo que nos dé tiempo No Pero una entrevista La vas a reducir tú A mi si Bueno Veremos Ya sabéis Cualquier cosa Nos lo podéis comentar Por aquí Por el chat de Twitch Si lo estáis viendo Por Youtube En diferido Os recomendamos Que nos sigáis En arroba Radio of Legends En arroba Es el Spain Que es la que nos ha permitido Voy a poner la cámara La que nos permite hacer Espera Espera No me arreglo La que nos permite hacer Este stream Así que os animamos También que le sigáis a ello Ahí veis los twitters De ambos Y el facebook Todos Y bueno Nosotros somos Rollocho y Cotrinator De la radio de las leyendas Tenemos ese programa Los martes De actualidad De League of Legends Donde hablamos De todos estos partidos De Norteamérica Que lamentablemente Ayer no pude ver los partidos Pero los veré Cuando pueda Poco Norteamérica Tampoco Que son muy buenos Perdona Pero yo me los veo Enterito Yo depende Te interesa Complexity Y Abulkur Si son los más divertidos Son los que nos molan Y nada Nosotros pues volvemos En un ratito Con esa entrevista Ya sabéis Cuando nos lo hayáis hecho Así que nada Nosotros volvemos En unos instantes No falláis No falláis No falláis No falláis